Hola que tal amigos de Youtube, yo soy el Dr. Osvaldo Lemus y el día de hoy tenemos un video nuevo un video en el cual les voy a mostrar como se hace el procedimiento del relleno de surcos nasogenianos para este video tenemos a Ceci, Ceci va a ser la modelo a la cual le vamos a aplicar ácido hialurónico y básicamente lo que van a ver es como sacamos la jeringa, le ponemos la aguja, se lo aplicamos a Ceci ustedes van a ir viendo si le duele o no le duele, cuanto tardamos, se van a dar cuenta que es un procedimiento sumamente rápido y pues espero que lo disfruten solo quiero disculparme de que el audio pues suena un poquito mal por el eco del lugar y porque al usar el cubrebocas no me di cuenta que no iba a llegar el audio bien hasta el micrófono de la cámara pero pues bueno son errores que vamos a ir corrigiendo poco a poco ahora si comenzamos con el video Hola que tal amigos, yo soy el Dr. Osvaldo Lemus y el día de hoy vamos a hacer un procedimiento muy rápido por lo cual este video va a ser corto, va a ser sencillo y quiero mostrarles más que nada lo que es la reposición de volumen el surco nasogeniano es esta pérdida de volumen que se da por el colapso de una de las armadillas grasas que están en la zona centro facial, colapsa hacia la zona media y va formando este surquito que se carga básicamente lo que hay que hacer en pacientes jóvenes aproximadamente entre 25 y 35 años simple y sencillamente es reponer el volumen, o sea rellenarlo y en pacientes que ya son de edad más avanzada lo que hay que hacer es reconstituir las armadillas grasas o reposicionarlas a través del aumento del pómulo al aumentar el pómulo nosotros recuperamos este volumen pero bueno en este caso es una paciente muy joven simple y sencillamente le vamos a dar 4 piquetitos 2 por lado y su mini surco va a ser rellenado por el paciente siempre es importante abrir el producto delante del paciente en este caso vamos a usar un rebuke plus abrimos el producto, siempre le mostramos a la paciente su aguca tiene que venir completamente nueva la abrimos con ella y en su cara se la vamos a aplicar previamente ya se le puso anestesia tópica a la paciente así que procedemos a limpiar de manera muy sutil la verdad es que es un tratamiento súper rápido en este caso con ella solo vamos a usar 0.5 mililitros de acido de arco siempre el bisel hacia arriba fíjate vamos depositándolo de manera retroal y así con una maniquita la parte más importante del tratamiento es reacomodar el ácido hialurónico si yo solo lo inyecto pues nada más lo pusimos por poner ahora hay que acomodarlo abre la boca voy a meter mi mano y vamos a acomodar el ácido hialurónico en la parte donde ella perde volumen sobre todo para que no queden bolitas y para que ella se va debiendo un efecto bonito reacomori Ya solo le preguntamos a la paciente si le dolió mucho, pues se siente el piquetito, pero es muy tolerado. Ya solo revisamos que no haya compromiso vascular en la paciente, no hay blanqueamiento, no hay un dolor que haya persistido después de la punción, vemos que no hay datos de alarma y ahora sí le damos las indicaciones a la paciente posteriores, básicamente no realizar actividades que generen sudor, hablamos de ejercicio, cocinar al vapor, ir al sauna, evitar contacto con cosas en la cara, por ejemplo no usar arcillas, serums, todas las rutinas skin care, inclusive no usar maquillaje, no dormir con mascotas, cambiar la ropa en la cama, evitar entrar a piscinas, sumergirse al mar, todo durante 3 días. Recuerden que es muy importante que para que el efecto les dure de 10 a 12 meses, no tomar, no fumar y usar protector solar, porque ya en general es un video muy sencillo, nada más quería que vean cómo es la aplicación, es sumamente rápida y síganme en mis redes sociales, estoy en todas como Dr. Lemus y nos vemos en el siguiente video. Eso fue todo por el video de hoy, espero les haya gustado muchísimo, recuerden que para hacerse este tipo de procedimientos necesitan una valoración médica, no hay una edad en específico para realizárselo, se realiza en cuanto a uno le disgustan los surcos que le aparecieron, pero pues es necesario que un médico lo valore para indicar el tipo de ácido hialurónico que se va a utilizar y la técnica en la cual se va a utilizar también. Recuerden que es importante evitar poner su salud en manos equivocadas, siempre acudan con profesionales de la salud para evitar cualquier tipo de problema posterior a esto. Hay que estar seguros de que la persona que les aplica el relleno sí sea un médico, un médico con un posgrado encaminado a la aplicación de rellenos y modificación estética facial, que lo que les está aplicando realmente sea ácido hialurónico, seguir todas las indicaciones posteriores que les deje su médico para evitar cualquier tipo de complicación. Yo siempre les doy un papelito en donde se los dejo por escrito, básicamente es no exponerse al sol tres días, evitar actividades que generen sudor, no aplicarse cremas, arcillas o serums, no sumergirse al mar o piscinas por tres días, evitar dormir con mascotas, si duermes con mascotas cambiar esa ropa de cama y ponerla limpia, no hacerse tratamientos faciales como aparatología, limpiezas faciales, etc. Y ante cualquier signo de alarma puedes llamar a tu médico para que te pueda revalorar de manera oportuna. Yo siempre se los dejo por escrito y les pongo aquí la etiqueta del ácido hialurónico que utilizamos para que sepan qué marca, qué lote y cuál es la fecha de caducidad de ese producto que utilizamos. Con los datos del paciente aquí arriba. Cualquier duda que tengan déjenmela en los comentarios, me sirve mucho para seguir realizando contenido para ustedes y espero les haya gustado muchísimo este video. Nos vemos en un siguiente video. Adiós. 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 Adiós.